¡Gol! Apareció el goleador, apareció Matos Gran pase, gran jugada de Tito Villalba En la primera, la más clara del partido fue para el ciclón Los Santos, los Santos vienen marchando los 6 minutos del primer tiempo Lo gana Boedo, lo gana el ciclón, lo gana San Lorenzo San Lorenzo del Magro 1, River 0, Mauro Matos El autor del gol Fule Mori La bajaba de cabeza Mangioni, Rojas la mete Pisculici la domina, Pisculici que remata ¡Gol! 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 ¡Gol de River! A los 12 minutos del primer tiempo en un partido Estupendo, magnífico, brillante Un zurdazo Violento de Pisculici, gran control Mejor resolución del exjugador de Argentinos Empata River que estaba cerca del empate Ahora, ahora el clásico está buenísimo Ahora el clásico está igualado Ahora San Lorenzo 1 Pisculici para River, el autor del gol, River 1 Está quedando suelto Cavallaro allí Lejos de Craneviter y delante de la defensa Atención con Sánchez El cambio viene muy bueno para Pisculici Pisculici se mete en el área Va Pisculici, gran pase Golazo, 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 golazo Golazo de Teo, golazo de Teo ¡Gol! ¡Pero que viva el fútbol Pisculici! ¡Gol! ¡Golazo! De River, más de Inga Gallardo El gol lo marca Teo Pero déjenme contarles que es una anécdota A los 14 minutos River juega el fútbol Más lo ataca, más responde Una jugada magnífica, estupenda De Pisculici, la puso allá abajo del arco Lo empuja Tego, el goleador del campeonato River 2 San Lorenzo 1 14 minutos del segundo tiempo Teófilo Gutiérrez, el autor del gol Le va a pegar Martínez River busca de arriba el tercero Centro de Martínez La bajaba Bolle ¡Gol! ¡Gol! De River La punta en soledad apareció Bolle Lucas Bolle ¡Gritalo, pibe, gritalo! River gana River 3 San Lorenzo del Magro 1 Apareció libre Lucas Bolle El pase fue del zurdo Tomás Martínez Va de In River Que vuelve a ser River River 3 San Lorenzo 1 A los 34 del segundo tiempo Lucas Bolle El autor del gol ¡Gol! 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 Gracias.